El rey Abad espera en el Templo del Sol. ¿Hogueras, quizá? ¿Reúnen tropas para la larga marcha hasta las puertas de la ciudad? Eso no es humo de madera. ¿Entonces qué es? El fin. O el comienzo, tal vez. El comienzo, tal vez. ¿Y los portadores de muerte? ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Ahora! ¡Por el sol, obedecedla! ¡Listo para atacar! ¡Preparaos para abrir fuego! ¿Podrán frenarnos las armas? ¡Vamos a ver el cual! ¡No! 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 ¡Necesitamos esas armas! ¡Acabarán contigo! ¡Esta vez no! ¡Un regalo de la sombra! ¡No te habías molestado demasiado! Haber luchado conmigo en el Anillo del Sol. ¡No te habías molestado demasiado! ¡No te habías molestado! ¡No te habías molestado! ¡No te habías molestado! ¡Es rápido! ¡Las bloquea! ¡Acepta! ¡Acepta tu debilidad! Solo te espera una noche eterna. ¡El puente no aguantará mucho más! ¡Está cediendo! ¿Quién eres tú frente al terror del Sol? ¡La que va a acabar contigo! ¡Soy el elegido! ¡Tú saliste de la nada! ¡Y morirás bien con nada! ¡La salvaje no puede comprender el destino! ¡Imposible! ¡Soy el elegido! ¡Esto no tenía que pasar! ¡Nada de esto tenía que pasar! ¡Tú lo has provocado! ¡Siguieron tus órdenes! ¡Mataron a Tandos! ¡Y para qué! ¡Para morir postrado! ¡Como el peón de un poder que ni siquiera comprendes! ¡Te... ¡Te doy pena! ¡Vuelve la cara hacia el Sol! ¡Gracias! ¡Gracias! Se acabó lo de viajar ligera. ¡Gracias! ¡Por Meridian! ¡Mantened la formación! ¿A dónde voy? ¡Toma un cañón! ¡En la plataforma! ¿Quién viene? ¡Patea que hice! ¡Patea que hice! ¡Toma un cañón! ¡No! ¡Sí, camón! ¡Aa! ¡Tentón! ¡Tienen tentón! ¡Sí! ¡Debo llegar a otra plataforma! ¡No! ¡Fuego de posicionos de muerte! ¡Ojo a la gente! Mejor no estar aquí cuando ataque Bajad las armas, pero estad alerta Podemos tomarnos un respiro y prepararnos ¡Bajad las armas otra vez! ¡Oíste! Coloco esta aquí ¡Cuidado! ¡Fuera de irme! ¡Defendido! ¡Defendido! ¡No! ¡Me está disparando! ¡No! Se viene. Hay que dejarla y moverse. ¡Empara a su plataforma! ¡Se acuerdan! ¡Hora de irse! ¡Se acuerdan! 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 ¡Espira! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuelvo a tierra! ¡Suscríbete al canal! ¡Aloy! 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 ¡Tep! Por la madre has sobrevivido. Creía que te habían matado. ¿Los demás? ¿Están...? No, no. Heridos, pero vivos. La mayoría. Las máquinas atacaron y siguieron adelante. Marcharon rumbo a la aguja arrastrando esa cosa con ellos. Cuídate de nosotros, Ted. Tengo que irme. ¡No, no! Debo continuar. ¡Aloy, vete! ¡Nos atraeremos! Ahora sí que os vais a enfrentar al sol, el demonio. ¡Aloy, vete! ¡No! 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 Ha comenzado. Hades está transmitiendo. 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 ¡Hemos acabado con las corrompidas! ¡Eliminado! ¡No! Podría poder luchazar las patas. ¡No! ¡Hemos acabado! ¡Siguen viniendo! ¡Detenedlo! ¡Que todos ataquen a las nuevas máquinas! Tenemos tiempo. Vale, todavía hay tiempo. ¡Priorizar el día! ¡Aloy, ya tienes a otro! ¡Muy bien! ¡Ayudate a derribarlo! ¡Muy bien! ¡Buen disparo! ¡No lucharás sola! ¡El tiempo que queda! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Suscríbete al canal! Esa es la última, por ahora Lo nuestro es quitar vidas y romper máquinas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Control Maestro Armado Para activarlo comunique nombre y rango Elizabeth Zubek Alpha Prime Control Maestro activado Buscando protocolo de extinción ¡Gracias! 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 ¡Sí! 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 Vale, Gaia. Discúlpame. ¿Dónde iba? Estabas contando una historia. Cierto, sí. Entonces, como iba diciendo, era un kit electrónico para niños, pero conecté los cables a la batería de un coche y a un sistema fotovoltaico. Así que la hierba ardió. Y también lo hizo un gran pino, que llevaba allí, no sé, tal vez unos 100 años. Pregunta, ¿cuántos años tenías? Seis. Mi madre estaba en casa, por suerte, así que llamó a los bomberos y después me hizo salir al césped. Y me enseñó los polluelos muertos, pues había nidos en ese pino. Pregunta, ¿qué sentiste? No estoy segura. Yo recuerdo gritar que me daba igual. Y entonces mi madre me cogió la cara con ambas manos y me habló. Pregunta, ¿y qué dijo? Dijo que debía importarme. Me dijo, Elizabeth, ser lista no te servirá de nada si no haces del mundo un lugar mejor. Debes poner tu inteligencia al servicio de algo bueno. Servir a la vida, no a la muerte. A menudo cuentas historias sobre tu madre, pero tú no tienes hijos. Nunca tuve tiempo. Supongo que es mejor así. Si hubieras tenido un hijo o hija, ¿cómo habrías querido que fuera, Elizabeth? Supongo que habría querido que fuera. Curiosa. Y obstinada, imparable incluso. Pero con suficiente compasión para... curar el mundo. Solo un poquito. En fin, eso es todo por ahora, Gaia. Hora de dormir. Que tengas dulces sueños, Elizabeth. Gracias. Hablamos mañana. No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Te acuerdas de mí? Aún tenemos tantas cosas que discutir, tanto que jamás revelaste. Tus amos, por ejemplo, los que enviaron la señal que te despertó. El conocimiento tiene su precio, ¿no crees? Bien, comencemos. Gracias. 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 Gracias.